Cuando escucha la palabra investigación, ¿qué se le viene a la mente? Investigar significa probar cosas con el objetivo de hacer descubrimientos. Se pueden hacer investigaciones sobre muchos temas diferentes. En particular, la investigación médica tiene como finalidad entender y aprender sobre muchas cosas. Por ejemplo, ¿qué mantiene a las personas sanas? ¿Qué hace que las personas se enfermen? ¿Qué tratamientos funcionan y qué tratamientos no funcionan para ciertas personas? ¿Cómo se pueden prevenir las enfermedades? Y mucho más. La investigación médica es importante ya que ayuda a los proveedores de atención médica a conocer más sobre los factores que causan las enfermedades. Y esto a su vez puede ayudar a descubrir nuevos tratamientos y curas. Un punto a tener en cuenta sobre las investigaciones es que a veces se logran descubrimientos y a veces no. Muchos de estos descubrimientos llevan años de trabajo, incluso décadas. Pero la investigación siempre aporta información nueva. La información nueva es muy valiosa, ya que ayuda a los futuros investigadores a lograr más descubrimientos. Kaiser Permanente ha estado realizando investigaciones médicas muy valiosas durante mucho tiempo. Estudiamos enfermedades como el cáncer, enfermedades cardíacas, el VIH-SIDA y la diabetes, entre otras. Cada año, los investigadores de Kaiser Permanente aportan información sobre estas enfermedades y afecciones, así como muchas otras. Uno de los métodos más novedosos que utiliza Kaiser Permanente para desarrollar nuevos conocimientos es a través del Kaiser Permanente Research Bank. El KP Research Bank es un recurso de investigación que recolecta información médica y una pequeña muestra de sangre de diferentes voluntarios. Usted puede cambiar el futuro de la salud. Para obtener más información, visite kc.org barra diagonal Research Bank barra diagonal ES.